Bueno, comienza la presentación del trabajo final de investigación de la alumna Florencia Di Paoli. Cuando quieras, Florencia. Bueno, damos inicio a la presentación. El presente trabajo final de investigación para la licenciatura de fonaudiología se titula Revisión sistemática de las características de los instrumentos de salud vocal autopercibida disponibles en Argentina y en el contexto internacional. Tiene como autora a quien les habla, Florencia Di Paoli, como directora a la profesora doctora Silvina Berra y como codirectora a la licenciada Georgina Paoli. La difonía es una patología que requiere una evaluación integral. Si bien las evaluaciones clínicas objetivas pueden proporcionar datos valiosos, tales estudios no pueden informar el nivel de dificultad que experimenta quien la padece. Las expectativas, necesidades vocales y objetivos terapéuticos varían de un individuo a otro. Es por eso que las evaluaciones también deben incluir medidas de salud vocal autopercibida y calidad de vida relacionada con la voz. Para que estas medidas sean clínicamente útiles, deben proporcionar respuestas confiables, válidas y sensibles al cambio. En la literatura se pueden encontrar hasta el momento revisiones sistemáticas previas que evalúan las propiedades métricas de los instrumentos de salud vocal autopercibida y calidad de vida relacionada con la voz, dirigidos a la población infantil y adolescente. Pero hasta el momento no se puede encontrar alguno todavía dirigido exclusivamente a la población pediátrica. Es por esto y dado que el presente trabajo final se desarrolló en un marco de un proyecto de calidad de vida relacionada con la salud en población infantil y adolescente, que se hizo particularmente foco en esta población. Teniendo en cuenta lo mencionado, vamos a esperar que pase la diapu, se plantearon los siguientes problemas de investigación. ¿Cuáles son los instrumentos de salud vocal autopercibida y calidad de vida relacionada con la voz disponibles en Argentina y en el contexto internacional? ¿Qué características tienen estos instrumentos? ¿Cuáles de ellos son específicos para la población pediátrica y qué nivel de calidad de medición tienen? La hipótesis planteada fue que a nivel internacional existen numerosos instrumentos de salud vocal autopercibida y calidad de vida relacionada con la voz, tanto para la población adulta como para la población pediátrica. Y que aquellos destinados a los pacientes pediátricos tienen aceptable calidad métrica, pero no han sido adaptados para ser utilizados en Argentina. Bueno, los objetivos generales fueron revisar sistemáticamente la literatura científica para identificar los instrumentos de salud vocal autopercibida y calidad de vida relacionada con la voz disponibles en Argentina y en el contexto internacional y evaluar las propiedades métricas de aquellos dirigidos a la población pediátrica. Y como objetivos específicos, localizar y describir las características generales de los instrumentos de salud vocal autopercibida y calidad de vida relacionada con la voz. Evaluar el concepto y modelo de medidas, fiabilidad, validez, sensibilidad al cambio, interpretabilidad, facilidad de uso del instrumento, formas alternativas de administración y proceso de adaptación cultural y lingüístico que caracterizan a los instrumentos pediátricos. Y por último, comparar los datos recabados y distinguir los instrumentos con mejor calidad métrica. Como diseño de investigación, se realizó una revisión sistemática de la evidencia científica en la cual se incluyeron todos los instrumentos que mide la salud vocal autopercibida y la calidad de vida relacionada con la voz destinado a todos los sectores etarios que sean para autoadministración, administración indirecta o ambos referenciados en documentos que informen el desarrollo, la adaptación transcultural y o la evaluación psicométrica de los mismos. Además, se incluyeron revisiones sistemáticas previas con objetivos similares a los del presente trabajo y los instrumentos de interés referenciados en estas. Todos los documentos incluidos fueron en inglés, español y portugués. Se realizó una primera búsqueda en PubMed que se desarrolló teniendo en cuenta la siguiente base de descriptores que fueron cuestionario, difonía, calidad de vida y propiedades métricas y se incluyeron todos los estudios publicados hasta el 30 de junio de 2019. Y posteriormente, en BBS y Cielo, todos los estudios publicados hasta mediados de enero del 2020. Voy a esperar un ratito para ver si se cambia la diapo que va medio lento. Bueno, ahí está. Las variables estudiadas en todos los instrumentos incluidos fueron nombre del instrumento, abreviatura, autores y autoras originales, año de publicación, país de origen, traducciones, población diana, número de ítems, número de dimensiones, nombre de las dimensiones y escala de puntuación. Que por cuestiones de organización se dividieron en datos de origen de los instrumentos y características generales de los instrumentos. Las variables relacionadas a las propiedades métricas que se mencionarán a continuación, solo fueron evaluadas en los instrumentos dirigidos a la población pediátrica. Sobre el concepto y modelo de medida, se puede decir que hace referencia a la descripción y a la justificación del concepto y de las poblaciones que el instrumento pretende evaluar y la relación que existe entre ambos. La fiabilidad al grado en que un instrumento no presenta error aleatorio, la misma incluye la consistencia interna, que es la estimación de la precisión que tiene el instrumento basada en la homogeneidad de los ítems en una administración, y la reproducibilidad, que es la estabilidad que tiene un instrumento en un periodo de tiempo en el que se asume que los entrevistados o entrevistadas no han cambiado. La validez hace referencia a la capacidad que tiene un instrumento de medir lo que pretende medir. Incluye la validez de contenido referida a la adecuación de los ítems y de las dimensiones en términos de claridad, comprensibilidad, redundancia y relevancia, evaluada por paneles de expertos y grupos conocidos. Esta evaluación se hizo al momento del desarrollo del instrumento. Y la validez de constructo refería a la hipótesis sobre la relación que tiene el instrumento con otras medidas y grupos conocidos. La sensibilidad al cambio hace referencia a la habilidad que tiene el instrumento para detectar cambios en el tiempo. La interpretabilidad a la facilidad para asignarle un significado comprensible a las puntuaciones del instrumento. La facilidad de uso del instrumento al tiempo, al esfuerzo y a otros requisitos necesarios para administrarlo. La misma incluye la carga para él o la entrevistada o entrevistada y la carga de administración y puntuación del cuestionario. Como formas alternativas de administración, se consideraron cualquier forma para la que no ha sido diseñado originalmente el instrumento. Y como proceso de adaptación cultural y lingüístico, solamente fueron evaluados los instrumentos que fueron adaptados a otras culturas o idiomas. Los instrumentos utilizados fueron planillas para clasificar los resúmenes localizados a partir de las búsquedas, tablas descriptivas comparativas para las revisiones sistemáticas localizadas y para los instrumentos que cumplieron con los criterios de inclusión. Checklists diseñadas ad hoc en base a las recomendaciones Prisma y CASPE para valorar las revisiones sistemáticas previas con objetivos similares a los del presente trabajo final. y EMPRO para valorar las propiedades métricas de los instrumentos dirigidos a la población pediátrica. Bueno, sobre EMPRO se puede decir que en un primer momento las evaluadoras, que fuimos tres, directora, codirectora y autora, tuvieron que constatar la presencia de la información requerida en los documentos. Una vez que se hizo eso, posteriormente se puntuó esa información. Se utilizó una escala Likert de cuatro puntos, donde cuatro era muy de acuerdo, uno muy en desacuerdo. También se pudo optar por las opciones sin información, en caso de que la información sea insuficiente, o no aplicable, en caso que no se esperaba que un instrumento cumpla con determinado criterio. Las puntuaciones para cada propiedad se calcularon haciendo un promedio de las respuestas, cuando al menos el 50% de ellas había obtenido un puntaje. Posteriormente se transformaron las puntuaciones en una escala lineal de 0 a 100, donde 0 era la peor puntuación posible y 100 la mejor puntuación posible. Y por último, se sacó una puntuación global para cada uno de los instrumentos, teniendo en cuenta los cinco atributos relacionados con la métrica, cuando al menos tres de ellos había obtenido un puntaje. Los atributos relacionados con la métrica fueron el concepto y modelo de medida, fiabilidad, validez, sensibilidad al cambio e interpretabilidad. Todos los puntajes se consideraron aceptables cuando obtuvieron al menos 50 puntos, que sería la mitad del puntaje máximo. Se analizó toda la información presentada en los documentos sobre los datos de origen y las características generales de todos los instrumentos incluidos. Se calcularon las puntuaciones para cada propiedad métrica de cada uno de los instrumentos pediátricos y todos los resultados se presentaron en tablas descriptivas comparativas y mediante gráficos. Bueno, aquí se puede observar una figura donde se encuentran cada una de las búsquedas en PubMed, BBS y Cielo, cada cual con el número de referencias arrojadas y por debajo número de resúmenes excluidos, número de resúmenes incluidos en cada una y por último se puede observar que en un total 83 resúmenes o artículos cumplieron con los criterios de inclusión. De esos 83 artículos, 6 fueron revisiones sistemáticas previas. A esas revisiones sistemáticas se las clasificó y se las comparó. Aquí se puede observar un resumen de una tabla que se encuentra desarrollada en el informe final. Los autores de cada una, año de publicación y como se puede ver, tres de las revisiones tuvieron objetivos similares a los del presente trabajo, que fue valorar las propiedades métricas de los instrumentos de calidad de vida relacionada con la voz. A esas tres revisiones, posteriormente, se las valoró. Y una obtuvo una alta puntuación y dos, una puntuación media. Las que obtuvieron una puntuación media fue porque no presentaron información suficiente sobre los ítems requeridos. De estas tres revisiones con objetivos similares, las tres evaluaron documentos e instrumentos en inglés únicamente, y solamente una, la de Bransky y colaboradores, incluyó tres instrumentos dirigidos a la población pediátrica. Los demás solamente a la población adulta. Los instrumentos localizados que cumplieron con los criterios de inclusión fueron 19, de los cuales 14 fueron para la población adulta. Tres de ellos fueron diseñados exclusivamente para su uso en cantantes, uno para mujeres transgénero, uno para mujeres transexuales, y uno para personas con parálisis unilateral de cuerdas vocales. Cinco de los instrumentos localizados fueron para su uso en pacientes pediátricos. No sé si se pudo ver la diapositiva anterior con los demás cuestionarios para la población adulta. Sí, Florencia, sí se veía. Ah, bueno. A mí porque no se me pasan acá, entonces espero un ratito. Bueno. Sobre la descripción de los instrumentos, a continuación se presentarán síntesis de tablas que se encuentran desarrolladas en el informe, y cada una con los resultados que más se repitieron para cada población de estudio. Sobre los datos de origen, se puede observar que tanto para la población adulta como para la población pediátrica, la mayoría de los instrumentos fue publicado en la primera década de este siglo, y fueron desarrollados en Estados Unidos. Con la diferencia de que para la población adulta, la mayoría de los instrumentos fueron traducidos al portugués, y para la población pediátrica, al español. Aquí se puede observar una línea de tiempo con los años de publicaciones de cada uno de los instrumentos, en color verde se observan los instrumentos para la población adulta, y en color naranja los instrumentos para la población pediátrica. Aquí un mapa, donde de nuevo los instrumentos para la población adulta están marcados en verde, y para la población pediátrica en naranja, con el país de origen de cada uno de ellos. Y sobre las características generales de los instrumentos, para la población adulta, la mayoría de ellos contó con 10 ítems y estuvo dividido en 3 dimensiones. En cambio, para la población pediátrica, la mayoría tuvo 10 ítems y no estuvo dividido en dimensiones. Los nombres de las dimensiones que más fueron utilizados fueron escala física, funcional y emocional, a veces social, en ambos casos, y la escala de puntuación más utilizada, también para ambos casos, fue la escala Likert de 5 puntos. Como se mencionó anteriormente, una vez que se sacaron las puntuaciones para cada propiedad métrica de cada instrumento, luego se pudieron hacer gráficos para compararlos. Sobre el concepto y modelo de medida, se puede observar que el instrumento que mejor puntuación obtuvo fue el CDHI-10, que presentó información sobre el concepto general, las bases conceptuales y empíricas para la obtención de los ítems, la adecuación del contenido a la población diana, la escala de medida y el método de cálculo para las puntuaciones. Sobre la fiabilidad, se puede observar que tanto para la consistencia interna como para la reproducibilidad, el P-BOS fue el instrumento que mejor puntuación obtuvo. Pero a diferencia de la reproducibilidad, en la consistencia interna, la mayoría de los cuestionarios no llegó al puntaje mínimo aceptable. Para la validez, el cuestionario que nuevamente obtuvo mejor puntuación fue el CDHI-10, que presentó información sobre la adecuación de los ítems en términos de claridad, comprensibilidad, relevancia y redundancia, y por su relación con otras medidas y grupos conocidos. El cuestionario que peor puntuación obtuvo por esta propiedad fue el P-BHI. La sensibilidad al cambio solo se evaluó en el CDHI-10, que presentó información antes y después de la cirugía y o terapia vocal, pero su información fue muy acotada y no se presentaron muestras estables. Es por eso que el instrumento en esta propiedad no alcanzó el puntaje mínimo aceptable. Los instrumentos que presentaron información sobre la interpretabilidad fue el P-BOS y el PBRQL, que presentaron información sobre la traducción de las puntuaciones, pero esta información fue muy acotada, es por eso que no se llegó al puntaje mínimo aceptado. Sobre la facilidad de uso del instrumento, tanto el C-BHI-10, tanto para la carga para el entrevistado o entrevistada, y para la carga de administración y puntuación del cuestionario, el C-BHI-10 fue el que mejor puntuación obtuvo. Y en ambos casos, bueno, uno el P-BHI España y el P-BHI en inglés original, son los que obtuvieron peor puntuación. El C-BHI-10, en este caso, se otorgó información sobre el tiempo necesario para administrar el instrumento y la capacidad de lectura necesaria por parte de los niños para poder administrarlo. Como formas alternativas de administración, para el PBRQL, que es un instrumento para administración indirecta, posteriormente se desarrolló una versión paralela para autoadministración. Y para el C-BHI-10, que es un instrumento para autoadministración, se desarrolló luego una versión paralela para administración indirecta. Se puede ver que la versión para padres del C-BHI-10 obtuvo mejor puntuación que la versión para niños del PBRQL. Y por último, como proceso de adaptación cultural y lingüístico, se incluyeron en la valoración de los instrumentos pediátricos instrumentos traducidos al español. Se incluyó el P-BHI para su uso en España, el P-BHI para su uso en Argentina y el C-BHI-10 para su uso en Argentina, que fue traducido en la Escuela de Fonoaudiología, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. y el trabajo fue hecho por exalumnas de la institución. Este trabajo fue el que mejor puntuación obtuvo de las tres adaptaciones. Y por último, como ya fue mencionado, se sacó una puntuación global para cada uno de los instrumentos, teniendo en cuenta el concepto de medidas, fiabilidad, validez, sensibilidad al cambio e interpretabilidad, cuando al menos tres de estas habían obtenido puntuación. Por eso se puede ver que algunos de los instrumentos no se encuentran en el gráfico. Y el cuestionario que resultó con mejor calidad métrica fue el C-BHI-10. Mientras que el que resultó con peor calidad métrica fue el P-BHI. Por cuestiones de tiempo, solo se mencionarán los puntos más importantes que se desarrollan en la discusión del informe. Así que bueno, paso a mencionarlos. Como fortalezas y aportes originales, este trabajo actualizó la información sobre los instrumentos de salud vocal autopercibida y calidad de vida relacionada con la voz para la población adulta. Y el punto que me parece más importante a mí es que este trabajo deja sentados los instrumentos que se encuentran disponibles, las características de los mismos, las adaptaciones para su uso en nuestro país y la calidad métrica de todos aquellos dirigidos a la población pediátrica. Esto puede ser importante para todos aquellos que necesiten seleccionar alguno o algunos instrumentos, tanto para la clínica, como para estudios, para investigación, o para adaptar instrumentos nuevos a nuestro país, o desarrollar alguno otro. Y como limitaciones se puede mencionar que solo se tuvieron en cuenta cuestionarios publicados en PubMed, BBS y Cielo, a pesar de que se hizo una excepción con el CBHI-10 para su uso en Argentina, que es un instrumento que no ha sido publicado todavía, pero contábamos con el material necesario para evaluarlo, pudieron quedar fuera instrumentos que hayan sido publicados en otras bases de datos, o que no hayan sido publicados, pero que sean de interés para este campo de estudio. También se consideró una limitación que no se contactaron a los autores originales de las revisiones sistemáticas previas y de cada uno de los instrumentos para obtener más información al respecto. Bueno, algunos algunos comentarios acerca de los instrumentos para la población pediátrica es que, bueno, los localizados que cumplieron con los criterios de inclusión fueron cinco, de los cuales solo uno fue diseñado para autoadministración, los demás fueron diseñados para administración indirecta, y solo uno de esos cuatro tuvo como forma alternativa de administración la autoadministración. esto a pesar de que existan antecedentes sobre la necesidad y la importancia de incorporar la perspectiva de los niños acerca de su discapacidad y de cómo ésta impacta en su calidad de vida. Bransky y colaboradores en su revisión sistemática habían mencionado ya que los instrumentos pediátricos incluidos en su estudio habían sido desarrollados a partir de instrumentos diseñados para la población adulta. Esto también se consideró una falencia en este estudio ya que los instrumentos que no habían sido incluidos en la revisión anterior fueron desarrollados de la misma manera. Además, solo uno incluyó en su en su cuestionario ítems relacionados específicamente o exclusivamente con la población en cuestión. Los demás solamente eliminaron los ítems que no se relacionaban como por ejemplo ítems relacionados a cuestiones laborales. Y por último decir que para muchos de los instrumentos no se evaluaron las propiedades métricas recomendadas por el SACMOD y que para la mayoría o ninguno llegaron a las puntuaciones globales mínimas aceptadas. Esto también se había mencionado en la revisión de Speyer y colaboradores que se hizo sobre cuestionarios para la población adulta y ellos en su estudio mencionaron que esto no quiere decir que los instrumentos tengan mala calidad métrica pero que sí carecen indiscutiblemente de una base sólida que los sustente. Y por último como síntesis de la conclusión y cierre se puede mencionar que se localizaron 19 instrumentos de salud vocal autopercibida y calidad de vida relacionada con la voz de los cuales 14 fueron diseñados para la población adulta 5 para la población pediátrica y que el CBHI10 fue el cuestionario que resultó con mejor puntaje global sin embargo ninguno llevó a la puntuación mínima aceptable debido a que los documentos no presentaron la información necesaria para evaluar las propiedades métricas no se pudo establecer una puntuación más precisa y fiel de los mismos se recomienda seguir desarrollando y adaptando cuestionarios para la población pediátrica argentina y proporcionar más información sobre las propiedades métricas de los mismos muchas gracias muy bien Florencia ¿Qué?